Si soy, ¿qué pasa? Chaban espiritu Un saludito para mi hermano ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran por su vida! Vale ¡Ojo! ¡Cuidado! Así, soy yo ¡Chan! 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 Vaya, me estás fiel tan desordenada, tío Ya Y mira la mía, qué bonita, loco ¡Qué bonita, de verdad! Aquí hago los gameplays Y aquí Los juegos Ahora los saco para que los veáis Aquí dejo aquí a mí a enviarme Este es mi móvil viejo Lo tenía hace mucho tiempo Los voy a enseñar mis juegos de momento Que a los dudes que te aman Y que las ames Pero, pero, pero voy a enseñar todo Knack FIFA Mira, FIFA Este me ha jugado Me ha usado para nada Pero no sé por qué lo tengo Lego No sé por qué lo tengo aquí O si no Me hago Tope Quizás que a mí no me gusta Hacerme todo, que loco Y vamos a ver Mis No, es que estoy haciendo un recucho Ay, sí, me lo conozco Mis Qué bonito, de verdad Qué bonito Un blog De mi casa Chachán Habitación de mi padre no sé por qué tengo un patrificio ahí pero me da igualmente igual ¿qué pasa? ¿qué pasa? chau 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 ¿no? ¿qué me senta a un poco? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿lo lo puede enseñar a un poco?